La tradición gabarrera del espinar se trasladó por momentos hasta la avenida del acueducto de la capital, donde los profesionales del corte de troncos abandonaron el pinar por un bosque de miradas, que prestó total atención a cada uno de sus movimientos. El objetivo del acto era descubrir las costumbres espinariegas al resto de los segovianos en esta semana en la que los cuatro núcleos del municipio celebran su fiesta de los gabarreros, una de las más importantes del calendario festivo. Por este motivo, hasta Segovia se trasladó también la alcaldesa del espinar, Alicia Palomo, quien invitó a todo el público presente a no perderse las exhibiciones completas que se llevarán a cabo el próximo fin de semana en la localidad serrana. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, dio la bienvenida a los gabarreros, afirmando que para avanzar en el futuro tenemos que reconocer nuestras tradiciones. Junto a ambas alcaldesas no quiso perderse el acto el escritor Emilio López Laorga, autor de los versos que el nuevo Mester canta en el disco Gabarrerías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!